Estoy muy contento porque es una obra de varias que se compone todo lo que estamos haciendo para mejorar la infraestructura vial de esta zona del Mezquital. Esta es nuestra frontera con San Nicolás. Evidentemente una gran cantidad de transporte pesado transita precisamente por esta carretera Mezquital-Santa Rosa y eso hace que las artesas internas tengan un mayor flujo de vehículos que no tienen que ver con el traslado propio de nuestra ciudad, sino que viven aquí. Y es por eso que esta obra, esta pequeña calle que une el viejo Mezquital con nuestras nuevas colonias viene a tomar importancia. Una obra que se llevará aproximadamente un mes de elaboración, una obra pequeña y costó un poco más de medio millón de pesos, pero que junto con el resto del entorno, los 20 millones de pesos para la ampliación de esta avenida Mezquital-Santa Rosa, que une Valle de Mezquital con lo que es San Nicolás, la continuación de esta ampliación de la avenida en donde se va a tener cerca de 70 millones de pesos, como viene a darle a todo el entorno del Mezquital una mejor calidad de vida. Nos sentimos muy contentos por el arranque, no quisimos desaprovechar, abandonar nuestras haciendas tradicionales como es el Mezquital, en donde hemos trabajado muy de la mano, cambiamos el número público al 100%, trabajamos desde los dos de nuestros centros de atención ciudadana que tenemos aquí y la verdad es que, bueno, esperamos estar más seguido, en un mes tenemos que venir a inaugurar y arrancar las nuevas que siguen, que esperemos sigan dándole calidad de vida.